Música La pregunta un poquito abierta y sobre todo aprovechando prácticamente las palabras de cada uno de vosotros y de vosotras aunque solamente hay una mujer en la mesa ¿Por qué si reconozcamos las palabras que creo que hoy en día? Yo he dicho muy bien que hay que tratar a la ciudadanía, la capacidad de entendimiento de los partidos políticos Si eso es una pregunta abierta para que respondan todos, he cogido las palabras de hoy porque me parecen las más adecuadas ¿Pero cómo es posible trasladar a la ciudadanía esa sensación si cuando hay que trabajar en una ponencia o en un grupo de trabajo con uno de los partidos lo primero que se ve y lo primero que se puede hacer son los despachos Nosotros cuando propusimos en el mes de febrero poner en marcha esta ponencia lo propusimos desde la más absoluta sinceridad y convencimiento de que teníamos que aprovechar la oportunidad de que todas las sensibilidades políticas tenían representación en el Parlamento en esta legislatura Habíamos trabajado muy bien y con mucho esfuerzo y dejando muchos pelos en la bandera todos los grupos políticos en la legislatura anterior y habíamos elaborado y dado a luz un documento valioso y además de plena actualidad que no ha perdido ni un ápice su valor en esta legislatura Bueno, la legislatura comenzó su andadura, la ponencia también y vimos que en los representantes de H. Bildu que acudían a la ponencia pero también en las actitudes y declaraciones en general de esa sensibilidad política en su día a día de hacer política en la calle estábamos observando una, diríamos, radicalización de su discurso más ortodoxo y por lo tanto, como ya advertimos en junio, después de la última reunión de la ponencia al finalizar el periodo de sesiones que nos íbamos a tomar un tiempo para pensar que no estábamos por dar un paso atrás podíamos esperar, pero nunca dar un paso atrás y dar un paso atrás, quiero que me entendáis bien todos los presentes en esta sala supone que aunque en teoría el suelo ético aprobado en la legislatura pasada parece que está asumido por la ponencia en realidad solo está asumido por dos de los partidos que estábamos en esa ponencia que es el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Madrid y aunque sea un documento de trabajo de la ponencia no estaba asumido por todos los grupos y eso se ha ido demostrando y por lo tanto nosotros lo que dijimos bueno, podemos esperar a que todos asuman este suelo ético no solo formalmente sino también activamente pero no podemos permitirnos el dar un paso atrás es por eso por lo que transcurrido el verano y observadas todas las actuaciones y declaraciones que ha habido desde febrero, como digo, no solo en verano decidimos salirnos de la ponencia no porque nosotros nos quisiéramos salir porque realmente quien no tendría que estar en la ponencia o tendría que haber dicho bueno, yo tengo mis reservas con los documentos de trabajo de esta ponencia y debería de abandonarla hasta que, bueno, me considere que puedo entrar porque así puedo asumir todo debería de haber sido EHDU como no es el caso porque no hay herramientas en el Parlamento para hacer eso nosotros somos los que hemos decidido salirnos de la ponencia pero simplemente por eso pero quiero decir, el trabajo parlamentario continúa el Parlamento trabaja en muchísimos ámbitos que tocan la convivencia de manera tan importante como en la ponencia de paz es verdad que en una ponencia trabajas de manera más informal sin luz y taquígrafos puedes hablar con más libertad pero el trabajo de los políticos yo por eso os quería trasladar la idea de que los políticos trabajamos todos los días por la convivencia cuando trabaja la Comisión de Educación cuando trabaja la Comisión de Control de ITB cuando trabajan los parlamentarios y parlamentarias que desarrollan sus tareas igual que otros lo hacen a pie de ayuntamiento que también hay que reconocer que el verdadero valor de la política también está en lo local y eso hay que ponerlo en valor porque al final lo local es lo que está más cercano al ciudadano y lo que puede trabajar en el día a día y eso lo sabéis mucho mejor que yo los representantes de las asociaciones los parlamentarios también pero de otra manera diferencial realmente en el discurso que la compañera Quiroga ha hecho creo que se ve en la realidad desde la declaración de voluntades definitivamente los partidos políticos deberían estar a la altura de las circunstancias y ser capaces de abordar esto sin llevarlo al terreno de la política diaria y de otro tipo de historias y luego la realidad de los hechos la realidad de los hechos nos indica que desgraciadamente lo que percibe la sociedad las asociaciones políticas en este momento en el ámbito parlamentario sobre esto se está generando una confrontación que mucha gente piensa que no sabe si responde a intereses del propio tema o a otras cuestiones yo creo que está pendiente que los partidos políticos seamos capaces de abordar este tema que es un tema de bien común de nuestra sociedad de una manera abierta y de una manera desligada de otras historias que también son muy importantes pero esta es más que para la serie por referencias lo de la señora Perdía la verdad es que se me ha hecho duro su discurso se me ha hecho duro por dos cuestiones uniendo un poco a la pregunta que hacía el moderador es decir ¿cómo podemos trasladar nosotros a la ciudadanía si realmente estamos dando la fotografía de que nos levantamos y nos sentamos en este caso el partido socialista que se ha ido de la violencia es decir todos nosotros a todos nosotros mejor dicho se nos llena la boca cuando estamos en el Parlamento diciendo que es un espacio de diálogo es un espacio para llegar a acuerdos son espacios de negociación es decir plantear los términos de que yo me levanto o tú te tienes que ir y si tú no te vas ¿me voy yo? que es lo que ha preguntado la señora en el día me parece muy triste nosotros lo dijimos desde un principio primera cuestión nosotros vamos a estar en todos los foros donde se abre y se debata y podamos llegar a acuerdos para ir construyendo la para ir construyendo la convivencia en este en este en este pueblo y para ir trabajando también para ir para construir una paz verdadera así lo dijimos y así nos mantenemos y por eso nos mantenemos en la ponencia por lo tanto ¿cuántas veces se nos llena la boca diciendo de que hay que hablar de que hay que dialogar entre distintos y eso nos pide la ciudadanía y los ciudadanos nos pide la ciudadanía más que los ciudadanos y las ciudadanas es decir es que no podemos estar diciendo que yo no me levanto si este señor está y si no está estoy es decir ¿qué imagen le estamos dando por encima de eso y es lo que nosotros decidemos es que hay que estar y nosotros estaremos en la ponencia y estaremos en todos los foros y espacios donde se hable acerca de esto esa es la primera cuestión que me parece importantísima segunda cuestión vamos a entrar a cuestiones que ya he comentado a ver solamente un apunte solamente un apunte del procedimiento con respecto al principio y por procedimiento y por aclarar lo que decían a señora en el día es decir a nosotros se nos puso encima de la mesa lo que el denominado suelo ético en el parlamento hay procedimientos de votación y nosotros pedimos que el suelo que el suelo ético se debatiera no en su conjunto porque había desacuerdos en los planteamientos que hacíamos nosotros no se nos dijo este es el paquete se toma o se deja yo creo que esas cuestiones no ayudan al diálogo porque nosotros estamos dispuestos a hablar pero no como condición como se puso en un principio sino como un elemento más un referente más que teníamos ahí para hablar es cuando hablamos de los accesorios nos perdemos todos claro nos perdemos y cuando hablamos del accesorio del procedimiento de que si estás tú no estás tú no estás tú no estás que no condena los crímenes de ETA es que no se puede estar hay cuestiones previas éticas y eso es así eso es así la legislatura pasada hicimos un informe de la ponencia de paz y convivencia todos lo tenéis todos lo conocéis bueno no lo voy a repetir hay un grupo parlamentario que no ha querido utilizarlo además como punto de partida y además ese grupo parlamentario no condena la violencia en este país la violencia que causa beta ahí hay un elemento yo me refería al principio de mi intención previa a una necesidad previa que hay que superar y no la tenemos que superar los demás la tienen que superar ellos tengo preguntas que realizarme la primera por qué por qué lo que era posible y lo que ha sido demandado por la sociedad y por los partidos políticos en los años más duros de la violencia en este país era digo posible y demandado y se podía hacer en Loyola o en Suiza o en Oslo o en Lizarra no es posible en este escenario actual en el que por lo menos la expresión de violencia más sangrante que es el asesinato etcétera ha desaparecido primera pregunta segunda pregunta que me lanzo qué ha pasado en este país desde marzo del 2013 a septiembre del 2013 para que un instrumento que una parte importante de los grupos políticos de este país considerábamos esencial para la construcción de la paz y la convivencia o para avanzar hacia la paz y la convivencia no sea válido en este momento qué ha sucedido yo miro la hemenoteca he hecho la lista atrás a esos meses esos pocos meses que han transformado entre marzo y septiembre y no veo saltos cualitativos en la violencia la violación de derechos humanos etcétera que justifiquen ese cambio tercera pregunta ¿es accesorio como alguien lanzaba el diálogo entre partidos políticos para la construcción de la paz y la convivencia? para eso tendría la respuesta para lo que tengo no al niño mirón no es accesorio es fundamental y en ese sentido es imprescindible lo hemos dicho hasta ahora y lo que lamento es que hasta ahora compartíamos esa reflexión con la mayoría de los partidos políticos y especialmente con el partido socialista y era es que es imprescindible y seguimos pensándolo es imprescindible tener espacios protegidos para el diálogo entre los partidos políticos en este país espacios protegidos de la sobreexposición pública espacios protegidos de la utilización partidista espacios protegidos de la estrategia o de la táctica de cada uno de los partidos políticos por eso para nosotros ese espacio el espacio de la ponencia es un espacio no accesorio sino imprescindible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!